Muy buenas a todos chicos y chicas, soy Spartan y bienvenidos a un nuevo vídeo Oh ya, y bueno chicos, estamos en un nuevo vídeo, en esta vez estamos en lo que viene siendo en 2.0 totalmente, vale Estoy grabando desde la Playstation 4 hace muchísimo, vale, y además la webcam de la Playstation 4 Que solo sirve para la Playstation 4, que es la Playstation 4 cámara original Graba bastante mejor que mi portátil, entonces dije, pues bueno ya que tengo mi setup, vayamos a enseñarlo Así que, eso, quiero hablar un poquito del canal, obviamente no es canal, canal, sino un poquito de lo que ha sucedido en una de las series En varias, vale, y enseñaros mi setup, así que son dos cosas, positiva y una negativa Uy, que tiro todo, una cosa positiva y una cosa negativa, pero bueno, primero os voy a enseñar, explicar un poquito la cosa negativa y luego mi setup, vale Porque obviamente todo, no, no es malo, vale, pero bueno, no pasa nada, así que vayamos a ello Primero, ¿qué ha pasado? ¿Qué cosa negativa? Pues bueno, se me estropeó el ordenador Se me estropeó el ordenador y el técnico le dije, antes, el disco duro estaba bien, antes de que me lo quites todo ¿Vale? Antes de que me hagas un reset total del ordenador Dios, he torcido hasta la cámara Antes de que me hagas un reset total, avísame, vale, para poder recuperar mis datos Pero no me avisó, Dios, la cámara se cae, no pasa nada, está sin pegar ¿Por qué? Porque os voy a enseñar el setup, así que, eso Y pues bueno, básicamente, me he borrado todo Me llamo, oye, que lo he borrado todo, y yo, ¿serás hijo de la grandísima? Y nada, me lo borro todo y perdí mi mundo survival De todos, vale, el 1.12, lo he perdido, el survival técnico La última copia de seguridad la tengo del 18 de mayo, antes de vacaciones, de verano Así que, pues no sé si seguiré, de momento voy a hacer un pequeño parón Porque, ay, me ha dado un bajón bastante interesante Básicamente porque, obviamente, he perdido todo, ¿no? De sobreval que estuve haciendo este verano Y me da mucha, mucha cosa He perdido todos los programas y la mayoría de los juegos que tenía por aquí Actualmente no tengo nada instalado en el ordenador Básicamente el Premiere, el Photoshop, Illustrator, InDesign y el Dreamware Que es el con los que básicamente trabajo en mi clase, ¿vale? En diseño gráfico Trabajo con algunos más, pero todavía no los tengo instalados Y, bueno, básicamente tengo el Minecraft, el OBS Studio Y con el programa Audacity que es con el que grabo, ¿vale? Pero, bueno, básicamente eso, ¿no? Entonces perdí mi survival Tengo que descargar todavía el Forge para jugar a Valkraft Z2 Pero estoy totalmente desmotivado Y no me apetece jugar a nada, ¿vale? O sea, no me apetece ni grabar, básicamente Me apetece hacer directos, pasármelo bien en los directos y ya Entonces, por eso quiero hablar un poquito también de esto, ¿no? De que igual durante esta semana, durante estas semanas Hago muchos directos, ¿vale? Igual hago tres, cuatro en YouTube Igual hago uno random en Twitch No sé, no lo resubiré Obviamente va a haber contenido en el canal Va a haber uno, dos, tres vídeos, ¿vale? A la semana y encima vamos a empezar nueva serie Voy a traer más contenido de Game Mode Entonces, pues bueno, al final Sí que va a haber contenido, ¿no? Pero, básicamente quería contar eso, ¿no? Que mi survival ha hecho kaput Ya os lo enterasteis, básicamente Todos los que seguís en Discord Y en Twitter también os habéis enterado Así que, bueno, ese sería el punto negativo Sé que ahora muchos estaréis llorando Yo os aseguro que casi he hecho una lagrimilla Pero realmente lo que más me ha fastidiado Es lo que viene siendo perder mis archivos de Photoshop Así que, pues ahora mismo os voy a enseñar Lo que viene siendo mi setup, ¿vale? Cogeré la cámara esta, así que no os asustéis Y le daré la vuelta Y ya está Tampoco os voy a explicar un poquito Se va a ver bastante oscuro Porque yo lo estoy viendo oscuro y estoy aquí Pero bueno, voy a intentarlo, ¿vale? No os asustéis, de verdad No os asustéis Vale, no puedo más No puedo más, no puedo más Esperad Por mis narices Ahí está Perfecto, vale Madre mía Hola ¿Qué tal? Bien, vayamos Uy, Dios, que se ve todo un desastre Así Genial Madre mía Menudo setup que te hayas montado, Spartak Bueno, este cable lo siento mucho, ¿vale? Así, es mejor Bueno, como podéis ver Tengo lo que viene siendo el micrófono, ¿vale? Que es el Chrome Desde aquí grabo Y ahora lo puedo enchufar a la Play Que antes no podía Tengo aquí mi teléfono móvil o celular Samsung Grand Neo Súper viejo y está súper estropeado Por eso no tenía ni funda ni nada Mi Play es de su encuentro Con el stand vertical Y tiene tres potencias para los ventiladores Dos zonas de carga Aquí sería el micrófono de los auriculares Que son estos Y una alfombrilla que me la dejó un compañero Bueno, un amigo Me la regaló El ratón Y bueno, pues ahí estaría la pantalla Hola, por eso Oh, Dios, esto es Cubeception ¿No veis? Me veis ahí Esto lo estoy grabando desde el Shark Factory Aquí pongo la cámara Porque no tengo el stand de la cámara Me vino sin ella Así, a los loles Y aquí estaría el increíble portátil Que se estropeó y perdí todas mis cosas Con mi canal de YouTube aquí Ahí Hola Acabo de hacer un directo Hola Y bueno, básicamente eso, ¿no? El problema de esta pantalla Es un monitor Es un Samsung Que tiene sus años Pero es Full HD Vale, 1080, 60 horas Tío, es genial Para jugar a la PlayStation 4 Y a mi ordenador Y el problema básico que tiene Es que solo tiene una salida HDMI Y entonces O juego a la Play O tengo doble pantalla Obviamente no voy a hacer las dos cosas a la vez Pero tengo que desenchufar, por ejemplo Esto para cuando quiera hacer directos Y bla, bla, bla Y bueno, básicamente Aquí estarían mis auriculares Chrome Code 7.1 Que bueno, me han enchufado aquí Tiene un sistema de tal Y ya está Ahí pongo la cámara, ¿vale? La cámara creo que no la vais a poder ver Dios, no me la podéis ver Eso ha sido demasiado extraño Así que bueno Aquí tenéis a Yoshi Falta Boba Fett Y aquí tenéis Battlefield 1 Y Battlefront No solo jugar al Battlefront Lo que pasa es que me regalaron el pase de temporada Pues, básicamente Oye, pues Digo Oye, voy a jugar Vale, a ver si no la lío ¿Vale? El subidón al máximo Peraz Madre mía Que veis todos los trapos sucios del canal de Spartan Vale Así Y así Vale, genial Pues Es verdad Eso son cositas de mi hermano Tenía una cosa de Zelda Pero se la han llevado Y bueno, pues tengo algunas cositas más Pero Básicamente Hostia, como duele la Tengo unos agujetes que flipáis Pero bueno, en fin Y nada chicos Hasta aquí lo que viene siendo el El vídeo este Tenía ganas de hacerlo Quería hacer un vídeo de setup Súper chulo Con unas cinemáticas súper guays Como las que me gustan hacer a mí Incluso en Minecraft Y Enseñándolo bien Con la luz del día y todo Pero Se me estropeó el ordenador Y se me quitaron las ganas De nada Y digo yo ¿Por qué no hago un vídeo hoy? Que no tengo muchas ganas Ni mucho ánimo De esto ¿Vale? Hablando un poquito de lo que ha pasado Y enseñando mi setup Así que espero que os haya dejado Con un sabor de bocalla Y por fin Madre mía Spartan ¿A qué juegas? ¿Cómo es tu setup? Pues básicamente eso La silla Eso sí es De las más cutres Podría ser una de madera Simplemente Lo que pasa es que estaba esta por casa Temporalmente Y Nada pues Se sube Y se baja Y ya está Y nada más No tengo nada más que enseñaros De verdad Bueno sí Me mando el play 4 Que tiene La cosita esta más redondita ¿Vale? Para poder jugar mejor Así que nada chicos Espero que os haya gustado este vídeo Enseñando mi setup Y lo que viene siendo Explicación de survival Que ha pasado Y nada De verdad Espero que le deis like Suscribiros Para por lo menos Darle al like Para apoyarme mentalmente Y apoyarnos todos mentalmente Que tenemos que ser una piña Y a ver que hago Al final Ahora mismo estoy haciendo Directos de lo que ven siendo De la Better to Heder Jugando ahí en survival No está mal No está mal Se nota que le faltan Sus careces Sus careces Vale Y pues nada Ahí estoy jugando Así que espero que os paséis Y nada Nos vemos En el próximo vídeo Chao chao Ah por cierto Que se me olvidaba Uh Mañana Vale Voy a subir un vídeo De Gamemode Tenía un montón De clips grabados Pero tengo que subir Ya Gamemode Porque obviamente Me ha adelantado Casi vídeos Félix Y esto no puede ser Así que Pues nada Ahora sí que sí Nos vemos En el próximo vídeo Chao 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 chao